La actividad de hoy viene a ser la tercera entrega de recursos que se hace en la región. Nos resta solamente Palena. Ya entregamos cheques para proyectos municipales en Chiloé el día jueves de la semana pasada. El día viernes lo hicimos en Osorno. Hoy día aquí en la provincia de Yanquihue y con toda seguridad la semana siguiente será en la provincia de Palena. La salvedad que hay que hacer es que en la provincia de Yanquihue se cancelaron no solamente los montos que corresponden a proyectos municipales, sino que también a proyectos de entidades privadas sin fines de lucro. Esto tiene que ver con las urgencias, con los plazos de ciertos proyectos, porque no contamos con el total de la plata para pagar todos los proyectos de una sola vez a nivel región. Eso provoca, como dijo el señor Intendente también, de pronto algunas dificultades, pero se entiende, ¿cierto?, que es importante hacer entrega de esos recursos con rapidez, con eficacia, y estamos tratando de apurar el máximo los decretos que nos permitan pagar los otros proyectos que restan de las otras tres provincias de la provincia de Yanquihue, de las otras tres provincias de la región de Los Lagos. Con respecto a nuestro trabajo, nosotros siempre cuando entregamos los recursos solicitamos a las personas ser muy rigurosas, porque nuestro trabajo ahora viene a ser la supervisión en cómo se ejecutan los proyectos. Y, como tú dices, la parada en que estamos es tener un diálogo permanente con las organizaciones, con los municipios que se han adjudicado estos recursos, para que la ejecución de los proyectos sea lo más eficaz posible. En eso consiste básicamente nuestro trabajo en el resto del año, aparte de apurar, por supuesto, las asignaciones pendientes que nos quedan en las otras tres provincias de la región. Por ejemplo, si nos están escuchando alguna agrupación o personas que quedaron fuera por ese motivo y quieren volver a postular o participar, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Tienen que esperar hasta el próximo año? Mira, en las otras tres provincias de la región hay una ventanita que permitió que las organizaciones puedan repostular sus iniciativas, mejorarlas, alcanzar, como dijo el señor Intentente, el puntaje básico para acceder a financiamiento, que son 60 puntos. Eso ocurrió en las otras provincias. En la provincia de Yanquíhué no ocurrió porque la calidad de los proyectos, digámoslo claramente, es una calidad superior e incluso hubo proyectos que obtuvieron los 60 puntos, pero para los cuales el financiamiento no alcanzó. Por ende, lo que hay que ser muy enfático es que si no hay más recursos, simplemente la provincia de Yanquíhué va a tener los 259 millones de pesos que ya tiene asignado y no va a haber otro concurso hasta el próximo año. Pero lo que también hay que ser enfático es decir que el 2% es una glosa permanente. Esto no se acaba el año 2008. O sea, para el año 2009 probablemente nosotros tengamos que estar llamando a concurso ya en el mes de noviembre. Entonces la posibilidad de acceder a financiamiento para la ejecución de proyectos culturales es una posibilidad que está absolutamente abierta para todos los municipios y para todas las organizaciones con fines culturales. Eso es muy importante porque este año logramos limpiar lo que es el listado de nuestros beneficiarios. Ya no hay clubes deportivos, no hay asociaciones que no sean con fines culturales dentro de los beneficiarios de nuestro fondo.